Música Estamos en la muy bonita ciudad de Nislin-Ovgorod donde juega la Argentina a las 9 de la noche aquí a las 3 de la tarde en nuestro país En Informate Salta te invitamos a conocer la ciudad la ciudad del segundo partido de Argentina Música 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 Vos te lo mereces Y nosotros también Tenemos al mejor y sabemos cómo hacerlo Música 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 Solo va saliendo del túnel Música Música No estás solo en verdad Música Música Estamos todos a tu lado en la cancha Música Música